Recordemos habíamos visto el isospin. Era esta forma de poder expresar estados de distintas partículas como si fueran una sola. Vimos el caso de el neutrón y el protón, donde lo que hacíamos es suponer que era cada una la expresión de otra partícula que llamamos el nucleón y por lo tanto expresábamos el protón como el 1,0, el neutrón como el 0,1 y armamos una teoría de la misma forma que teníamos con el spin. Vimos otros ejemplos como el de los pi, el de los delta, el lambda, de cómo expresarlo. Ahora vamos a ver otros ejemplos para reforzar todo esto usando también lo que vimos del camino óctuple de la teoría de Hellman y Niemann, en particular lo de el octeto de variones, el octeto de mesones y el decupleto de variones, estos específicos que tenemos acá. ¿Cómo lo hacíamos? Por ejemplo, el caso del protón y el neutrón. Si vamos al camino óctuple, vamos a la parte del octeto de variones, teníamos que estaban acá uno al lado del otro. Tenían distinta carga, por eso es que tenían esta posición, las diagonales son de carga distinta, esta es de carga cero, esta de carga uno y esta de carga menos uno. Y entonces tomamos como todo esto una misma partícula, pero un estado era el neutrón y el otro el protón. Así que volviendo, lo que teníamos era un estado un medio, un medio, de la misma forma que teníamos en el spin. El protón era un medio, un medio, y el neutrón era un medio menos un medio, donde el isospin es este primer número, el medio, y a partir de ese isospin, con el número I3, que le habíamos llamado al segundo, obteníamos quién era, es decir, si el I era un medio, de la misma forma que teníamos en la teoría de spin, el otro número cuántico sólo puede ser un medio o menos un medio. Como decíamos, eso sigue la regla del spin. S, y después teníamos MS, que va desde menos S hasta S. En nuestro caso, el S sería el I, que sigue siendo este número, y los que puede tomar van desde menos I hasta I, pasando por todos los del medio sumando uno. Por lo tanto, ahí teníamos nada más que dos posibilidades. Neutrón-protón, el un medio permite sólo dos números, el un medio y el menos un medio, y el mayor valor se le asigna a la partícula de mayor carga. Eso lo vimos también con los deltas, que eran cuatro partículas, y el que tenía dos cargas tenía el mayor número posible, que era tres medios, después iba bajando a un medio, menos un medio, menos tres medios, pasando siempre con una diferencia de uno. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la partícula omega menos. Vamos a buscarla. Estaba en la punta del decupleto de variones, y como está sola, eso significa que el estado asociado tiene que tener isospin cero, con un estado cero, cero. Cuando tiene isospin cero, el I3 sólo puede ser cero. Veamos otra partícula, el sigma más. Los sigmas formaban parte del octeto de variones. Son tres, sigma menos sigma cero y sigma más, dependiendo de la carga. Como tenemos tres, el isospin tiene que ser uno. ¿Por qué tiene que ser uno? Bueno, porque eso significa que el I3 va desde uno hasta menos uno, es decir, puede ser menos uno, cero y uno, siguiendo esta regla que dijimos que ya traíamos del spin. Pero para el caso del sigma más específico, hizo spin uno, pero el I3 tiene que ser el más grande al tener carga positiva, es el de mayor carga. Así que tiene que ser el estado uno, uno. Tenemos otra partícula, el xi cero. Vamos a ver dónde está. Si nos fijamos en el octeto de variones están acá abajo y son dos, xi menos y xi cero. Al haber dos, el isospin debería ser un medio, de modo que otra vez el I3 sólo puede hacer desde menos un medio, un medio. Y en este caso es la de mayor carga, por lo tanto, hay que asignarle el mayor I3, que es un medio. El estado del xi cero es un medio, un medio. Veamos la partícula eta, que estaba en el octeto de mesones, acá en el centro, y es la única que hay porque no forma parte de los pies. Es esa partícula neutra, ya que está en esta diagonal donde todas las partículas son neutras. Y eso significa que el isospin tiene que ser igual a cero, dejando nada más la posibilidad de un estado cero, cero. Veamos otra más, k barra cero. Si nos fijamos otra vez en el octeto de mesones están acá abajo. Y tenemos dos, k menos y k barra cero. Eso significa que el isospin tiene que ser un medio, y el I3 sólo puede ser menos un medio, un medio. Y en este caso al ser de mayor carga es un medio, un medio. Entonces lo que vimos es cómo se puede ir asignando a todas las partículas un estado de isospin para poder clasificarla según lo que vimos. Esto estaba relacionado con las simetrías con respecto a la fuerza fuerte, que tenía muchas similitudes con el spin y que es muy práctico para identificar las distintas partículas. Gracias. 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 Gracias.